Vale, acraseado, pero bueno, sabemos que disable quita esto, así que lo quitamos de aquí. Lo que sí voy a hacer es disable las armas atómicas. Aquí está la rola, por lo que no me es la cara. Vale. Vale. recordad que hemos las bombas atómicas y 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 es verdad se me pasaba espera que no me creas esperemos que no pero quién sabe y 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 va a crasearme más que jugar pero bueno por intentarlo a ver qué pasa y 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 es que veo como es que si se iluminara una zona ahí pero que a su vez me sale el este cargando eso significa que y que eso y y otra cosa me sorprende que este contenido todavía no esté hecho el de dos and week si está hecho o sea me refiero a por ejemplo unificar la zona de Kazajistán y eso y la guerra contra Alemania o sea está está realizado en plan que sí que serán menos está menos estados y todo eso pero yo lo veo mejor organizado de ese modo la verdad o sea el el ir para allá no que no sé qué está pasando para que tarde tanto 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 yo lo único que se me ocurre es que China se unifique en un solo país y declara guerra a Japón o algo por estilo que si no otro gran problema que tenemos con esto es que son muchos los los estados y todo eso no sé es que no sé qué puede ser pero vamos que directamente explota por lo que vemos bueno parece que por fin marcha hablo muy rápido no hablo muy rápido China podría ser pero no sé ¿en serio por llamar a la guerra alguien me va a tardar tonto? es que no creo que sea eso no sé no sé no 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 vosotros viendo la pantalla parada se los he agonan es de territorios de estos que se puedan meter en la guerra para que no pasen estas cosas es que mala mierda todo a la pie espíritu es que la mano a pie es grande color la y 6 weddings Nada, si aprieto una vez ya Madre mía, ahora vamos Eso sí, ahora el este me marca 13.26 Y eso que nos ha movido, o sea Pulsar igual a Movemos el tiempo Es que en serio Unos 4 o 5 minutos Para esto Es que que se vayan a tomar por el culo El mon no merece esto Bueno, no merece esto a la pena Para que me quede aquí esperando Que a lo mejor media hora Para que, oh Tercera guerra mundial Es que esto en parte debería venir ya de base O sea Es como de Vamos a meter nuevo contenido a Reino Unido Vamos a meter no sé qué Y no me metes Algo que yo pienso que es importante Como es Que Rusia se unifique completamente O sea Que pasa con los kazakos Que pasa con Bueno, los pueblos tóricos Porque nos entendamos La zona de Manchuria No podemos amenazar a los japoneses Y que los japoneses a lo vez Sufran con una especie de conflicto Con los chinos No podemos hacer una especie de guerra De unificación con los de Moscú de aquí Sin contar el tema de ir a la guerra Si o si con Alemania Estos que se han independizado No podríamos unirlos a nosotros Son cosas de estas que tú dices Esto me falta Es que me falta Y es como de No, venga Te metemos como una especie de consola de trucos Tú ya disable no sé qué No sé cuánto de aquí Si quieres que el mundo colapse Aprieta este botón No sé tío Para estas cosas Es que Yo por eso prefiero antes El Tucson with Rage Que sí Tendrá menos opciones Y todo lo que tú quieras Pero por lo menos Si te mete cosas de eso O sea A lo mejor como mucho dice Oye No me puedo anexionar Moldavia Porque lo tiene Rumanía Y no me permite declarar guerra Que lo entiendo Pero una cosa es eso Y otra cosa es Dice Bueno No puedo ni reclamar Moscú No puedo reclamar La zona de Ucrania Ni Bielorrusia Ni Estonia, Letonia, Lituania Ni Polonia Ni los kazajos O sea Las repúblicas túrquicas Finlandia Me quedo un poco a la puerta Es que eso En cierta manera en el otro Creo que pasaba igual Incluyendo que Carelia se queda ahí Un poco libre O creo que te lo podías terminar Anexionando la zona de Carelia Y todo eso O sea Joder tío Y otra vez Otra vez Por favor Por favor Alessia World State of Warzone Tata Tata Malaya Bueno 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 Parece Parece que ya por fin ¿No? No Parece Que he hablado demasiado pronto También una cosa He hecho un disable De las bombas atómicas Porque me huelo Que el mundo iba a colapsar A ver A ver Que pasa Vale Vale Nacional Tal Joder Por dar clic derecho En mi país Va a colapsar El juego No me jodas Ok Dios mío Por dar clic derecho Ojo Porque quería ver Quienes podrían estar en guerra Contra mi Es que es una jovia broma Aunque Y una cosa Este Se queda de equilibrio No No tiene Anual de focos Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me dejes así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.